Nos acompaña hoy Erika Molina que nos va a hablar de un procedimiento tal vez no conocido por muchos Dermapen, Erika bienvenida a tu punto de encuentro Muchas gracias a todos ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios ¿Cuánto te demoras tú arreglándote tus cejas? Diariamente Bueno, mis cejas son en micropigmentación, es un sombreado O sea que no tengo que preocuparme por maquillaje O sea que vos sos como la del meme, te lavas la cara y te quedas sin cejas ¿O no? No, porque yo te quedé con cejas Ahí están Ahí permanecen, quietas, intactas, no se me borran, puedo mojarme y ahí me quedo ¿Y cuándo te hiciste ese procedimiento? Aunque de eso no vamos a hablar hoy pero... Bueno, hace ya aproximadamente un mes, estoy ya próxima para el reto de toque Sí Qué rico, uno no tiene que pintarse todos los días las cejas No, es que uno se quita, mejor dicho, una esclavitud de encima, así que las invito a todas Bueno, hablamos de Dermapen, hoy vamos a hablar de Dermapen ¿En qué consiste ese procedimiento? Bueno, el procedimiento en sí se conoce como con un aparato vibratorio fraccionado que se utiliza con unas nanoagujas y unas microagujas para tensar, rejuvenecer la piel, ayudar a organizar lo que son las líneas de expresión, las atenúa, hacemos de que el colágeno se dilate un poco más Y nos ayuda a que la piel se desvanezca un poco más lo que son las cicatrices de acné, cicatrices de cualquier tipo de laceración en la piel De pronto manchitas también Manchas, sí Después de esas fotos con esa aplicación, que uno se ve más viejito, yo creo que va a tener más clientes intentando rejuvenecerse un poquito Bueno, ¿hay alguna edad mínima o máxima para hacerse este procedimiento? Sí, bueno, nosotros tenemos un público al cual debemos de tener una recomendación ante cada una Y es que el Dermapen en realidad no se les puede realizar a todas las personas En sí, cuando hay un acné activo no se puede realizar el Dermapen, lo que hay que realizar primero es iniciar un tratamiento con limpieza facial un mes antes de realizar el Dermapen No podemos realizar en pieles muy maduras, tampoco podemos realizar en pieles que hayan tenido consecuencias de cáncer de piel O que hayan tenido algún tipo de comedón abierto, tampoco se puede trabajar Pero en sí, ya el resto de las personas se les puede utilizar a todo tipo de piel Erika, ¿con cuántas sesiones más o menos se empiezan a ver los resultados? Bueno, desde la primera sección tenemos los resultados y los vamos a ver tan notorios que en el instante que terminamos el tratamiento Van a notar la piel mucho más tensa, más rejuvenecida, más clara, inmediatamente se nota el cambio ¿Cuánto dura el procedimiento de la sesión? Bueno, con cada usuaria es muy relativo Con muchas usuarias nos podemos demorar entre hora, hora y media, muchas veces nos demoramos hasta las dos horas Pero es debido como a la necesidad que tiene la persona Hay personas que si se realiza en el Dermapen solo por las líneas de expresión es como más corto el tratamiento Pero cuando ya hay un barrido de comedones, cuando ya hay un barrido de piel muerta Necesitamos un poco más tiempo para estas usuarias ¿Qué es eso que es comedones? Bueno, los comedones son los muy conocidos que llamamos como el acné Pero no es el acné que se ve rojito, sino que el que queda ahí pegado, como el puntico negro ¿Comedones? Sí, se llama comedones Bueno, vimos ahorita en las imágenes como una mallita que protege el rostro, la piel ¿Del lápiz me imagino que es el que está o qué es lo que va pasando por el cuerpo? ¿Por la piel? Es un aparato vibratorio con una nanoagujas Pero el velito se llama velo Ese velo es para ayudar de que el vapor ozono, lo estábamos utilizando con el vapor ozono Para que el vapor ozono no pase directamente Sino que haga como una especie de barrera, un filtro para que no llegue tan directo Esto, tú me contabas que tienen unas agujas pequeñitas ¿Duele ese procedimiento o no se siente en absoluto? Bueno, muy buena la pregunta porque muchas personas, uno les dice, son con una nanoagujas Y de pronto se imaginarán que eso Que le van a coser la cara Sí Pero no, en sí, nanoagujas queremos decir es que es una especie de latica que viene en una aguja artificial Y lo que hace es que como tienen tantos punticos, no se va a sentir absolutamente nada Háganse de cuenta que ustedes les están sobando el rostro Ay, qué rico Como si uno se está realizando una limpieza o algún tipo de hidratación Vení, y antes del procedimiento debe haber una limpieza del rostro especial Nosotros en el procedimiento cuando no tenemos un apneactivo Podemos hacer primero una limpieza, pero una limpieza hidratante Antes del procedimiento del dermapen Pero en realidad se realiza todo desde la misma sección Vení, como en realidad no hay ningún elemento que se esté agregando a la piel Esto es una redistribución Sí No, en sí, sí se le agregan principios activos en medio del procedimiento O sea, los principios activos, lo que estamos haciendo con el dermapen Estamos aplicando principios activos en el rostro Haciendo movimientos muy suaves Intentando penetrar poco a poco el producto que vamos a utilizar Dependiendo de la necesidad de cada usuario Y esos principios activos son qué, vitaminas Tenemos vitaminas, colágeno, elastina Hay muchos más principios activos requiriendo como la necesidad de cada usuario Erika, bueno y después de este tratamiento, ¿cómo son los cuidados de la piel? Bueno, muchos son indispensables protetor solar Sí, el protector solar lo tienen que utilizar constantemente Se realicen o no se realicen cualquier tipo de procedimiento Después del protector solar, una limpieza constante cada 15 días Ya iniciarían un procedimiento en tratamiento con nosotros Y nosotros ya a medida de cada procedimiento les estaremos recomendando A base de la necesidad de la persona Qué productos van a comprar, qué productos van a utilizar Cómo se van a tratar el rostro, cómo van a hacer los masajes Hay un procedimiento, no sé cómo se llama, demás que sabes Que le quitan a uno como la primera capita de la piel Bueno, se llama peeling Peeling A la gente que le han hecho peeling, lógicamente no le puede hacer el dermapen Por lo menos no, o sea, hay que esperar un tiempo Hay que esperar un tiempo aproximado para que la piel se vuelva a regenerar Porque ahí lo que están haciendo es retirar la primera capa de la piel Para que se aumente la producción de colágeno de cada persona O sea, que pensaría uno que estos dos procedimientos se complementan No, el dermapen es un procedimiento no invasivo El peeling sí es un procedimiento invasivo Entonces los dos procedimientos son completamente diferentes El peeling es para retirar y disminuir lo que son las líneas de las cicatrices Pero en el momento, o sea, ya como en un procedimiento demasiado invasivo Es una pulidora Es la pulidora que uno utiliza en la casa Eso es, quita una capita muy cortica para que la piel vuelva a quedar como pura, fresca Y eso que no se garantiza ciertos resultados en todas las personas Porque hay manchas y hay cicatrices que en realidad no se van a retirar con un peeling Entonces lo más recomendable es que inicien un tratamiento Con paso a paso, con profesionales altamente capacitados Porque el peeling tampoco lo realizan todas las personas Erika, ¿cuál es el jabón ideal para lavarse el rostro, por ejemplo, antes de acostarse? Bueno, es muy relativo Porque cada persona tiene una piel diferente Por ejemplo, a las pieles grasas se les recomienda un producto altamente alcalino A las personas que tienen la piel mixta se les recomienda un producto más bien neutro Entonces, eso es muy relativo Más recomendable es que vayan cada una a un dermatólogo Para que puedan tener esa facilidad Y algo seguro de que ustedes están aplicando algo para la piel Pero para la piel especialmente, para cada una Ayer el tema del día fue, ¿qué hace usted para verse joven? Y hablábamos de quitarse el maquillaje antes de dormir Que es requisito indispensable, nunca duerma maquillaje Requisito, eso tiene que ser, mejor dicho, el pan diario Así no llegue cansado, que ya me va a dormir, nunca duerman con maquillaje Ajá, porque van a tener, los poros se van a comenzar a obstruir Se van a comenzar a inflamar Entonces, ahí es donde comenzamos a ver el brote Nosotras las mujeres Y que las arruguitas, que las líneas de expresión Que la manchita, ok No, es que si no ponemos cuidado con nuestra piel Nosotras las mujeres tenemos que tener eso un pan diario Bueno Erika, ¿dónde nos encontramos? ¿Redes sociales, teléfono? Bueno, nos encuentran en redes sociales Instagram, Facebook Como Cejas New World Y también tenemos en la página todos nuestros números Y estamos ubicados en Aranjuez Una cuadra abajo del parque Entonces, en todas nuestras páginas están los números Aunque se los puedo repetir, ¿cierto? Bueno, los números son 300-841-4215 Y nuestro fijo es 509-4318 Erika, ¿te ha ayudado alguna vez un taxista? ¿En alguna dificultad? ¿Un conductor? Por ejemplo, que estás varada o que necesitas llevar algo O que te perdiste Venga, yo la rimo, venga, yo la llevo O la desbaro la moto, el carro Bueno, la verdad, nosotros acá en Medellín, Los Paisas Somos muy colaboradores Y yo la verdad no he tenido quejas de pronto De que una persona lo vea O un conductor lo vea a uno embalado Inmediatamente son muy, muy buena gente